Bueno, regular, malo o pésimo, pero algo de humor, en las viejas del Nieblas TV, humor De repente sí, para limpiar lo que es la aventadura, fíjense que aquí estoy yo, y aquí más o menos, aquí en este lugar, en un momento más, en cuanto me vean que ya está listo el enlace Vamos a tener un enlace, efectivamente, con el mismísimo Chemo, que está allá, pues él dice que en Ciudad Gótica, yo no entiendo por qué, pero vamos a un enlace en este momento Con el Chemo, que está en Ciudad Gótica, y nos habla un poquito de política y cosas peores que esas Adelante Chemo, vamos contigo Chemo, Chemo Chemo, estás al aire, oye carnal, estás al aire, Chemo, hombre, Chemo, ok Oh sí, hola, 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 ¿cómo están, hombre? Eso hace para allá, hombre Efectivamente, amigos, los saludos a su corresponsal, el Chemo, acá, yo le digo, desde Ciudad Gótica, porque watchen esta onda Y fíjense nada más, en el día, pues así se ve, pero en la noche, ¿a poco no parece Ciudad Gótica por la noche, morros? Acá Miren nada más, colores azules, acá bien chilos, toda la onda, ¿no? ¡Órale! Y no me fumé nada, se ve como Ciudad Gótica, acá bien azulesco, bien dark, acá bien onda, ¿no? Bueno, pero mira, vamos a bufarnos a continuación de los mismísimos candidatos que nos tienen invadidos de publicidad por toda la méndiga ciudad Ah, fíjense, chéquense nada más, parecen, pues, conductores de televisión ¡Michel, hombre! Mira nomás, parece Marco Antonio Regil, carna, con esa posa acá de galán, todo el rollo Digno de llevarse un auto ¡Un auto! Ja, 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 efectivamente Y miren este cuate, con ese trajecito, digno de ser uno más del grupo Los Caminantes ¿A poco no, morros? ¿A poco no? Y miren, a este, que vamos a poner a continuación aquí las imágenes, ni cómo ayudarlo Chéquense, un preciso bien plantado Bien plantado el cannabis que tengo allá, miren, en mi jardín, eso está bien plantado Y chéquense esta otra publicidad, para empezar, le dejo para ese detergente Pero ya nos acercamos y miren, un presidente bien prendido Bien prendido, pero vean, del foco No, qué bien prendido del foco, como un compa mío, vean nomás, hombre, qué buenos Mochilas, Joaquín Y para terminar vamos con el último en este momento en turno Ah, chéquense nada más, Valdez, que todos en el barrio le decimos el YMCA El Village People ¿A poco no? Nada más Vamos a comparar Village People Y aquí está nuestro candidato, eh, qué tal Chéquense, así como cuando lo vean, saludenlo como el YMCA Efectivamente, amor y paz, morros, amor y paz Y como decía mi brother, miren nada más Recuerden que la mejor herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos es Ah, ¿cómo que la educación? La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es el dinero Así que trabajen mucho para que tengan mucho dinero Y hay que dejarle a los nietos, a los hijos Y se puede, pues a la perrada, ¿no? También a la prole Ahora sí, could you be love Las viejas del Nieblas